¡Suscríbete al canal! No es grosera, se aprovechan de ti. Mira, cuando yo llegué, yo ya estaba allí y ella llegó y se metió. Ya cerraron la basílica, vámonos. Y yo hasta le dije, quita tus besos de la foto para que no les haría fea. Así que prefiero ser un poco grosera que se aprovechen. Chicos, miren, ya estamos más cerquita. ¡Qué hermoso se ve! Miren, allí en esas partes, aquí y como acá, tiene color. Pero tienen como una malla arriba, no sé para qué, para protegerlo o algo. Yo lo quiero ver sin eso. Es en serio, chequen el detalle. ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! Oh, me encanta este tipo de arquitectura. Arteco, me encanta. Miren, hay un McDonald's ahí. Y hay un Five Guys, ese es el que yo pensé, ¿qué? ¡Oh, Dios mío! ¡Qué chido se ve! Miren, ahí, tomando esas fotos. ¡Muy, muy, muy! ¡Adi! ¡Tu foto! ¡Ay! ¡Holy moly! Miren qué chido se ve aquí. Quiero tomar fotos de todo, pero estamos parando el tráfico. Miren qué chida la vista, chicos. Miren qué... Me maría nada más de ver eso. No puedo. Creo que ya empezaron las 400 steps. Enten entre gardenes. ¡Ey! saber, mira, mirad dónde, mirad dónde, mirad dónde. ¿Cómo se empieza? ¿Cómo se empieza? Vamos a ir a uno de los apartamentos de Gabriel ¿Quieres ver un plan real? You ¡Suscríbete al canal! 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 Barcelona Pero todavía falta mucho Todavía lo que sigue Miren, andamos en... ¿Cómo se llama aquí? Las Ramnas ¿Cómo? Las Ramnas Las Ramnas Y fuimos a comprar algunas cositas Como unas escaleras Al revés Aquí en medio de la plaza Secagan los pájaros